El asesor maldito de Mota. Durante los últimos tres años, los sufridos habitantes de Asientos, uno de los municipios donde habita la pobreza y viven con el temor constante de que sus vecinos armados y violentos de Zacatecas puedan pasar la frontera para ser de las suyas, tuvieron que soportar otro lastre, pagarle 95 mil pesos mensuales de sueldo a un zanganó ladrón como Martín Orozco Sandoval. A nadie le ha quedado claro qué hacía Orozco en aquel municipio donde nunca nadie lo vio. Oficialmente aparecía en la nómina como jefe de asesores del alcalde José Manuel González Mota, quien no tuvo empacho en confesar, cínica y públicamente, que le había dado esa chamba para que el señor pudiera jubilarse con ese nivel salarial. No se tiene registro de las asesorías ofrecidas por el ladrón Orozco a José Manuel González Mota. Ojalá no lo haya enseñado cómo robarse terrenos municipales, construir puentes vehiculares con descarado sobreprecio, embolsarse las participaciones federales o, peor aún, desaparecer pepenadores. Tampoco está claro si al resultar Manuel González Mota, reelecto como alcalde de Asientos, mantendrá al zanganó ladrón de Matín Orozco en la nómina. Él dice que no, pero en Asientos y en Aguas Calientes es bien sabido que la palabra de Manuel González Mota no vale ni tres centavos.